Hola, hola mis queridos contertulios y contertulias, ¿cómo los trata la vida? Espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien, venido para que los trate mucho mejor. Hoy hablaremos cómo eliminar ese copyright, cómo hacer directamente para que al subir videos a YouTube no nos lo elimine por reclamos de derechos de autor. Que acabamos de hacer un ejemplo para comenzar y hacerlo con ustedes. Bueno, hoy les vamos a explicar una forma muy sencilla, muy simple, para que ustedes al momento de subir un contenido que está protegido por derechos de autor, no se vea restringido, no lo bloqueen o no nos vayan a eliminar ese video que acabamos de subir. Bueno, el proceso es muy sencillo, la mayoría les va a aparecer así, bloqueado, y nos aparece este mensaje. Este video incluye material protegido por derechos de autor, por lo que se ha bloqueado en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? El proceso es muy sencillo a seguir. Bueno, nos hemos valido de este canal, un amigo o un compañero YouTuber nos ha prestado este canal para que hagamos el ejemplo, ya que queríamos hacer un video, pero no teníamos en nuestro canal El Contertulio como tal un video así, ya que nuestro contenido es totalmente original. En este canal que nos han prestado, podemos observar que lo están bloqueando por usar contenido protegido de derechos de autor, el copyright. Entonces, recuerden suscribirse en el canal de El Contertulio, activar campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Traemos los mejores tutoriales para que te ayuden y siempre estés full en todo. Así es que suscríbete, porque siempre tratamos de ayudarte. Bueno, entonces comencemos. Esto les va a ayudar de mucho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar acá, donde dice ver detalles, donde está la reclamación de derechos. Se ha detectado que este video contiene material protegido por derechos de autor, por lo tanto se ha bloqueado en todo el mundo y no se puede monetizar. Revisa los detalles e impugna la reclamación si crees que se trata de un error. Pues vamos a hacerlo. Ver detalles y vamos a hacer todo este proceso. Acá nos informa. Resumen y estado de derechos de autor, pues no afectó este canal, impacto en el canal no ha afectado. Porque hay algunas restricciones relacionadas con la visibilidad de tu video, sin embargo, esto no afecta a tu canal. Es decir, que esto no da un strike directamente al canal. Está bloqueado. Nadie puede ver este video debido a una o varias reclamaciones de contenido ID que se muestran a continuación. Video no apto para monetizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos aparece la acción que vamos a realizar. Recortar segmento, reemplazar canción, silenciar canción. Aquí debe haber otra opción. Seleccionar acción, recortar segmento. Aquí nos aparece qué proceso debemos recortar. Aquí nos pide que recortemos todo el video. Pero no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar aquí la acción y le vamos a dar impugnar. Aquí nos va a aparecer esto. Impugnación de la reclamación CTB, la reina del Flow 2 CAP 04. Recuerda que las siguientes razones no son válidas para impugnar una reclamación de contenido ID. Es decir, tengo una copia de la canción del video. Aquí nos informa, no estoy obteniendo ingresos con el video. Y he reconocido la auditoría del titular de derechos de autor. Aquí damos que mi impugnación no corresponde con ninguna de las razones anteriores. Y quiero impugnar esta reclamación de contenido ID. Le damos en continuar. Nos va a aparecer estas opciones. Aquí nos informa, seleccione el motivo principal por el que quieres impugnar esta reclamación. Nos va a aparecer contenido original, que es el contenido de mi video que se ha reclamado. Lo cree yo y tengo todos los derechos. Esto es si es nuestro contenido original. Licencia, tengo permiso o dispongo de la licencia para usar el contenido de mi video que se ha reclamado. Le damos acá. ¿Esto de uso legítimo o dominio público? No. Elegimos licencia y le damos en continuar. Aquí nos informa, no todas las licencias son iguales. Copia de tu contrato de licencia. Bueno, aquí nos va a aparecer una cantidad de qué es cada cosa. Entonces, no todas las licencias son iguales. Si tienes una licencia, cerciórate de entender las condiciones del contrato. Por ejemplo, algunas licencias te permiten que incluyas el contenido en tu video, pero no que lo monetices. Aquí está copia de tu contrato de licencia. Aquí le vamos a dar que el titular de derechos de autor me ha dado el permiso para usar el contenido. Y le damos en continuar. Y aquí, algo muy importante que les voy a dejar en la descripción del video, mis queridos contertulios y contertulias, es que aquí nos va a pedir que incluyamos la información de tu licencia a continuación, que es obligatorio. Los detalles que permiten verificar al reclamante que tiene los permisos necesarios y que le ayuden a procesar tu impugnación. Este mensaje muy concreto lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes copien y peguen. Recuerden, suscribirse al canal del contertulio y activar la campanita por esta valiosa información. Bueno, entonces, yo les voy a dejar también para que ustedes copien y peguen solamente. Aquí solo le damos en pegar. Tranquilos que yo les dejo este texto en la descripción del video. No se me preocupen. Bueno, ahí ustedes copian y pegan. Aquí, revisa las siguientes declaraciones y marca las casillas para continuar que estás de acuerdo. Mi video no infringe los derechos de autor de nadie. Entiendo que el reclamante puede revisar mi video y los argumentos de mi impugnación. Y soy consciente de que presentar impugnaciones fraudulentas puede llegar a dar lugar a la cancelación de mi cuenta de YouTube. Aquí ponemos nuestra firma como tal. Y por último vamos a colocar nuestra firma. ¿Listo? Una vez coloquemos nuestra firma, le damos acá en enviar. ¿Listo? Damos en enviar. Aquí nos aparece que está cargando. Impugnación enviada. Haremos llegar las impugnaciones al reclamante para que la revise. YouTube no revisa las impugnaciones de contenido ID. El reclamante tiene 30 días para revisar tu impugnación. Te enviaremos un correo electrónico para informarte sobre el resultado. Aquí le damos en cerrar. Pero esto normalmente, ya por algunas ocasiones y porque me he investigado y me he asesorado sobre el tema, me dicen que se demora entre dos o tres días por mucho. No es este tiempo que indica. Si no que en dos o tres días máximo ya lo tienes habilitado. ¿Qué vamos a hacer y a verificar ahora? Vamos a validar aquí al momento de cargar. En algunas ocasiones cambia de una vez el proceso. En este caso no ha cambiado. Pero ya no les va a aparecer en rojo, sino aparece en amarillo. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a actualizar acá. Bueno, en este caso no nos cambió, pero ya está la reclamación. Como observan acá, el video dice reclamación de derechos en proceso de impugnación. Se ha detectado que este video contiene material protegido por derechos de autor. El autor está revisando tu impugnación. Entonces aquí está el proceso de impugnación. ¿Listo? Es de esta manera, fácil y sencilla, como podemos anular estos tipos de copyright. En la mayoría de los casos siempre es factible. Ya hemos investigado también. Y en la mayoría de casos siempre es positivo. Es muy rara vez que sea negativo. También se da, pues no les voy a decir que no. Pero son malas probabilidades. Tienes un 80% a 85% de las probabilidades de que tu video se desbloquee y pueda tener la licencia para que pueda llegar a cualquier espectador. Es súper bueno este método que les estoy dando. Gracias a nuestro amigo que nos prestó este canal para poder realizar este ejemplo y darles a conocer cómo se puede realizar. Si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden dejar en la caja de comentarios y con gusto lo resolveremos. No siendo malos, invito a que se suscriban en nuestro canal El Contratulio. Activen la campanita, denla y lo compartan con sus amigos. Éxitos y condenados al éxito. Y recuerden, la mejor actitud siempre.